En esta copla sintiendo busco a tus ojos llegar Hermano de este mismo andar, juntos y sin dudar Pa' ese cumpa que anda ausente, que hoy no ha podido llegar Corazón que anda eriego va, creciendo a su lugar Si ese naipe ya ha marcado, te ha golpeado por detrás Seré sombra pa' descansar, viento para curar Hoy te preparo esta mesa, vino tinto, asado y pan Mi guitarra te esperará, dichosa de cantar Hemos procurado siempre ese afán de libertad Noches largas sin terminar, hoy te deseo igual Resterrados ya los miedos que me han sabido negar Necio toda felicidad, huiré esa oscuridad Tu llegada desde donde yo no he sabido encontrar Será que venir de allá, donde mi amor está Siento que nos conocemos de otro tiempo, de otra edad Cuando el mundo no gire más, me abrazará tu paz Noches largas sin negar, vacaciones sin negar Noches largas sin negar Noches largas sin negar Un� Essen Gracias.